Así llegamos al final del programa del día de hoy, variado a distintos temas, y se ha pasado como siempre rapidísimo. Volando, con muy poco tiempo. Bien, ¿nos encontramos el próximo martes? Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, como siempre, 22 horas a través de la televisión pública, en vivo y en directo, para toda la provincia. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias por ver el video